¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, muy buenas noticias. La Premier League va a poder estar regresando a actividades a partir del 1 de junio. Bajo órdenes del gobierno británico ha sido avalado el reinicio de la Premier League, pero tendrá que ser hasta el 1 de junio. De momento todavía no se sabe qué fechas se va a estar haciendo el reinicio como tal, pero el que el gobierno británico ya está dando su autorización, eso ya es un punto bastante, bastante bueno. En las próximas semanas vamos a ver cómo se va a estar reiniciando, qué fechas se van a estar tomando para poder terminar este torneo, y sobre todo es una gran noticia para todas esas personas que apostaron a que Liverpool quedaba campeón esta temporada. Van a poder cobrar su lana, eso es algo muy importante porque había mucho temor de que la Liga Premier pudiera seguir los pasos que tomó la Liga de Francia y la Liga de Holanda. Ahora ya sabemos que la Premier League sí se va a poder estar acabando y vamos a tener campeón, que es lo más seguro, porque ya es prácticamente un hecho, y vamos a tener campeón a Liverpool. Entonces, felicidades a todas esas personas que le llegaron a apostar a que gana a Liverpool. Van a poder cobrar su lana. Cuídense mucho, hasta luego.